Solo quiero orar un momento más Pues en ti no dejo de pensar Gracias Dios por amarme así Y aunque a veces olvido que Para mi necesidad por vez Oh gracias Dios por amarme así Me sostienes cuando sé que caeré Tu amor es increíble Me transformaste Aquí estoy como soy Vengo a adorarte mi Señor Quiero agradecerte Dios gracias Por tu amor, por tu perdón Por proteger mi corazón Quiero agradecerte Gracias Dios Pude haber muerto en mi peca Pero me viniste a salvarme Diste paz y fuerza para andar Yo era el que debió pagar Pero tomaste en mi hogar Mi Cristo ¿Qué puedo decir? Y aunque no merezco tu amor por mí En tu misericordia Me amaste Me amaste Aquí yo soy Como soy Como soy Vengo a adorarte mi Señor Quiero agradecerte Dios gracias Por tu amor, por tu perdón Por proteger mi corazón Quiero agradecerte Quiero agradecerte Por tu amor, por tu perdón Quiero agradecerte Quiero agradecerte Quiero agradecerte Por tu perdón Oh, Dios te amo Gracias Gracias Te quiero agradecer Gracias por tu dulce amor Aquí estoy Como soy Vengo a adorarte mi Señor Quiero agradecerte Dios gracias Por tu amor, por tu perdón Por proteger mi corazón Quiero agradecerte Quiero agradecerte Gracias Dios Quiero agradecerte Por tu amor, por mi Señor Quiero agradecerte Por tu perdón Oh, Dios te amo Gracias Dios por tu amor Quiero agradecerte Quiero agradecerte Quiero agradecerte Quiero agradecerte Quiero agradecerte Quiero agradecerte